Vamos a hacer el primer ejercicio. Para hacer este primer ejercicio vamos a hacer un examen de conciencia, vamos a hacer un proceso de autoobservación a modo de inventario para ver qué cosas de forma consciente podemos detectar en la mente. Ya después les enseñaré otra búsqueda más profunda. Ahorita la fácil. Vamos a tener en la mente inconsciente dos cosas, impresiones e improntas. Improntas, ya nací con ellas, impresiones se van desarrollando a partir de la vida. Las impresiones son creencias que vienen de frases de mis padres o de las personas que estuvieron en mi infancia, frases como el dinero no crece en los árboles, la vida es culera, pobre pero honrado. Ahora, hay otra cosa que se llama figuras modelo. Voy a tender a repetir los patrones de aquellas personas que para mí fueron modelos. Por ejemplo, yo en mi vida, mi madre para mí fue un modelo. No nada más porque es mi madre, sino porque también es mi padre. En mi casa nada más estaba ella, mi padre nunca lo conocí. Entonces era la única persona que estaba en la casa. Mis hermanos fueron chicos, yo tenía seis, siete cuando se fueron los dos. Entonces éramos yo y mi mamá contra el mundo. Entonces yo viví nada más con ella muchos años. Entonces pues era la figura modelo. No porque, ay, fuera la mejor mujer del mundo y el gran modelo a seguir. Es una mujer normal, con sus pros y sus contras, sus virtudes y sus actitudes. Pero como era la única persona que estaba en casa, para mi mente inconsciente era el modelo. Y mi mamá siempre estuvo ansiosa por el tema de dinero. El tema de dinero siempre le provocaba, ay, ansiedad, pesar. Ay, la lana, uy, sí, está cañón. La lana, ay, sí. Tres hijos, mamá soltera, sin una carrera universitaria, cuarentona, cincuentona, no hay trabajo, le dan botines ahí chafonas, a ver qué negocio ponía en la casa. El dinero siempre era razón de estrés. Ay, la renta. Y no pierdas la beca, cabrón, porque te vas a la gobierno. No, si no pierdas la beca. Ansiedad por la lana. Ay, ya se descompuso el coche otra vez. Y dicen que se descompuso de lo mismo. Puta, nada. Era ansiedad, ansiedad, ansiedad. Yo sin darme cuenta, como es una figura modelo, nosotros le somos leales a esas figuras modelo. Y al ser leales, nosotros vamos a repetir su historia a manera de respetarla. De decir, yo te respeto y por lo tanto repito tu patrón para que veas que yo te soy leal. Eso es del inconsciente. Son lealtades familiares inconscientes. Y entonces, yo toda mi vida, desde que trabajo, hasta hace unos 3, 4 años, viví ansioso por el dinero. Yo empecé a trabajar a los 14 años. Empacaba bolsas en un gigante. Cuando venían mis amigos de la escuela con sus papás, yo me escondía. Te cambio de caja, güey. ¿Por qué? Porque sí, cabrón. Juntaba mis pesos. Se gana bien empacando. Ganaba 200, 400 pesos. Navidad, uy, eran 600. Llegaba a la casa, contaba el dinero y yo tenía cosas que comprar. Mi computadora, mis jueguitos de la computadora, el nuevo pinche mouse, no sé qué, las películas porno. Entonces, yo tenía mis compras y ya desde ahí yo me sentía ansioso. Ay, pero es que la computadora cuesta 12 mil y así. Uy, no me voy a alcanzar porque tengo que hacer tal tarea. Ansiedad. Me salgo de mi casa a los 17 años. Mi mamá me dijo, oye, en esta casa respeta reglas. Así que no traes a las viejas, no fumas marihuana y regresas a estudiar. O te vas de la casa. Y el día siguiente agarré mi colchón. Me puedo llevar el colchón, llévatelo. Y desde entonces trabajé ahí para mí. Pero no importa en qué trabajara, de garrotero, en una restaurante, de barman, de gerente, no importa cuánto dinero ganara, si me alcanzara o no, siempre yo estaba ansioso. Siempre, ay, el dinero y era un pesar. Y digo, ahí nosotros ganaba tres pesos, cuatro pesos. Después, me meto a estudiar en misión alternativa, empiezo a dar terapias, empiezo a dar cursos. Y mi vida financiera empieza a mejorar. me junto con una chica, ponemos una escuelita, empezamos a ganar más dinero, nos separamos, me quedo un rato solo, después conozco otra chica, a los tres meses nos casamos, ponemos un centro holístico, empezamos a ganar un montón de dinero. Había meses en que entraba unas montañitas de dinero y aún así, que para mí era impensable hace cinco o seis años ganar ese dinero, aún así yo estaba ansioso, aún así, estaba pensando en dónde se nos iba a ir y lo que había que pagar. Al segundo año de estar casados, pusimos un centro todo holístico, 250 metros, la plaza en la colonia de los ricos en Querétaro, ganábamos toneles de dinero y yo no sé por qué, pero así como entraba el dinero, ¡oh! ¡guau! Al final quedaba pues ¡guau! así, pues vamos al cine, así. Entonces no importaba cuánto ganará, mi estado emocional siempre era el mismo, ansiedad. De los 26 para acá las cosas cambiaron, modifiqué lo que había en el juego interno, me di cuenta de las historias que inconscientemente yo estaba repitiendo con mis actitudes, mis emociones, mis ansiedades, mis percepciones y las cosas empezaron a moverse. ¿Tienes pregunta? Échale. En lo que tú estabas comentando varias veces repetiste ansiedad. Mi pregunta es ¿ansiedad es una creencia o es un síntoma? Ansiedad es un estado emocional que parte de una creencia. La creencia es ganar dinero es complicado, el dinero se te va de las manos fácilmente, hay muchas cosas que pagar y entonces no importa cuánto dinero llegue, siempre percibes que chance no va a ser suficiente y tu emoción es ¿cómo le hago para que llegue más? Porque siento que no me alcanza. Es una cascada. Entonces lo que hay que buscar es la emoción pero la emoción ¿qué es lo que te presta? Lo que hay que buscar ahorita en este ejercicio vamos a buscar frases que escuchamos mil y un veces en la infancia y vamos a buscar figuras modelo después vamos a buscar creencias ahorita nada más vamos a buscar figuras modelo ¿para qué? Para ver si de las figuras modelo de mi infancia padres, algún maestro, algún tutor, un padrino, el abuelito si me cree con él ¿cuál era su patrón del dinero? Y si yo no estoy repitiendo alguna historia con respecto al dinero que se parece a la de él yo cuando vi que yo estaba viviendo el dinero como lo vivía mi mamá las cosas empezaron a mover es decir con ver una figura modelo hay muchas creencias que se empiezan a debilitar y por lo tanto todo lo de abajo siguiente fuente de impresiones eventos impactantes por ejemplo llega un día papá a la casa el mío no el mío nunca la llevo pero llega un papá a la casa y dice familia vamos a celebrar porque me acaban de ascender en el trabajo voy a ganar casi el doble tú ya te voy a comprar esos pinches zapatos para esquiar que estás chingue chingue tú ya te voy a pagar la operación de los ojos para que te quites esas pinches cosas de la cara tú vieja aquí te voy a comprar unas bullies y ya vamos a ir de viaje a ese lugar que tú me habías dicho y la familia así a huevo chingón celebran se ganan rico y al día siguiente el papá sale a trabajar se accidenta y se muere en el inconsciente dinero prosperidad ganar más equivale a la muerte equivale a que todo se va a transformar en algo negativo siempre que hay un evento impactante en donde el dinero está alrededor la mente va a asociar el dinero con el evento impactante ejemplo también puede ser positivo tú tienes un mejor amigo y el mejor amigo te dice wey yo diario compro mi boletito de lotería y tú durante años ay esas pendejas por favor la chingada un día se la gana al día siguiente ¿sabes quién va a empezar a comprar el cachito? tú este pinche naco sin escuela ya tiene chingo de lana yo voy a comprar dos diarios es un evento de impacto por supuesto mientras más dinero tengo más peligro hay cerca de mi familia entonces estas son impresiones cosas que se forman en mi vida a partir de que las escucho las veo o me pasan pero hay cosas que son improntas ¿qué es una impronta? algo con lo que ya naces ejemplo hay un etólogo que estudiaba a los patos o gansos un pinche pájaro grande y entonces estudiando a una mamá pata o gansa algo así ve que tiene unos hijitos y la mamá se muere entonces los etólogos tienen la regla de no intervenir solo observar pero él dice ay pobrecitos y se lleva los huevitos a su casa por una pecera con luz calor etcétera y se queda ahí un rato y los huevos se empiezan a abrir y él está ahí viendo los huevos y salen los patitos gansitos y ay que bonitos no sé qué voy por comida agua qué sé yo y empieza a caminar él caminaba bien y entonces los patitos lo seguían ay creen que soy su mamá la impronta de los patos era seguir lo primero que salía pensando que esa es la mamá un día él llegó vengan patitos porque ya se los llevaba para todos lados vengan patitos y los patitos nada ¿por qué? ese día se dio cuenta que traía otras botas los patitos no creían que él era su mamá creían que las botas eran la mamá porque era lo primero que vieron los pinches patitos esa es una impronta algo que ya traigo de nacimiento y nosotros venimos improntados de dos cosas historias familiares cosas que se han vivido en los ancestros y yo coincido con ellos por fecha de nacimiento por fecha de muerte y por fecha de gestación o por nombre o por parecido físico si yo tengo esas características de alguien más del árbol en el árbol se va a descargar información en mí y yo ya nazco improntado como ese tío que secuestraron y mataron por tener dinero o ese tío que ganó mucho dinero y se hizo bien pedo y bien pedo se murió o apostó todo y lo perdió ¿se queda esa creencia? pero hay historias de la tribu improntas mucho más antiguas estas improntas nos dirigen a nivel de civilización por ejemplo ustedes saben por qué aquí en México tenemos tanto tema de corrupción la disparidad entre los ricos 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 y los pobres 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 es separadísima bien poquitos super millonetísimas nivel mundial y chingos de pobres en un país como México que lo tiene todo todo y es bien curioso que esos millonetísimas algo tienen que ver con el gobierno ganaron una licitación hicieron un buen contrato es el hijo el sobrino el papá el expres y no sé quién y están allá ¿qué creen? en toda Sudamérica yo estaba en todos los países excepto Venezuela y las Guyanas porque no sé ni qué chingados hay ahí pero en todos los demás países que he estado en todos los países la gente el taxista la persona con la que practicas en la calle te dice lo mismo es que siempre es lo mismo gobiernos corruptos nos llegan con un cuento ganan y ahí se quedan 30 años 40 años o se quedan 5 y se roban todo en Ecuador hubo un tipo que literalmente se llevó el dinero de la presidencia en un helicóptero en bolsas literal y se escapó en el helicóptero o sea que la misma corrupción que tenemos aquí en toda América Latina es un patrón común en Europa la diferencia de clases es cero marcada tú te subes al camión y ves al pinche ejecutivo así fresa mamalona ahí sentado y te subes tú con tus fachas raras y él ni te pela aquí en México somos bien clasistas en su América en su América es lo mismo somos muy clasistas las diferencias en las clases son tremendas en Europa tiene sus propias problemáticas pero es bien diferente el tema porque aquí está pasando esto en América Latina vean la historia tribal las dos utilizaciones que en su tiempo eran las más florecientes más avanzadas con mayor explosión cultural tecnológica creativa estaban en América el imperio azteca y el imperio del Tihuantinsuyo que va desde Colombia hasta Chile mientras que en París la gente cagaba y lo aventaba por la ventana estos güeyes aquí ya tenían sus sistemas de canales desagüe mientras que allá en Egipto los bajorrelieves terminaron hace miles de años acá tenían vayan un día palenque vean lo que hacían en palenque los templos era una cultura floreciente tremenda tremenda llegan 500 cabrones que eran que nadie quería allá unos cuantos abusados que querían conquistar para chingarse lo que pudieran y puros convictos puros reos pura gente loca este porque pues quien va a ir a explorar un lugar que ni existe nadie no es a huevo pues yo no quiero te condenamos a prisión si no vas por eso digo que si voy yo estoy en prisión te sacamos y si vas denme el boleto y se trajeron de lo peorcito y 500 cabrones tiraron abajo ambos imperios desde Aridoamérica hasta la tierra del fuego como 500 cabrones pueden diezmar millones de seres humanos en una cultura floreciente bien sencillo aprovechan grietas entre las clases y número 2 van y usurpan los grandes poderes agárrate al gobernante secuestralo mátalo pide rescate ahora nosotros somos los gobernantes tenían ventajas no animales nunca antes vistos armas contra los cuales era imposible defenderse pero eran 500 hasta haciéndoles bolita entre todos se los chingaban así con pura bolita es una historia tribal que se ha repetido estos 500 cuates se llevaron lo más sagrado el oro el oro no era moneda aquí en estas culturas el oro era para los templos la gente intercambiaba con cacao con semillas con las nalgas con lo que fuera pero el oro no el oro no era moneda el oro era para los dioses y llegan estos cabrones susurpan el poder y todo lo que había en los templos se lo llevan y apúrate cabrón porque viene el siguiente virrey y va a mandar otro cabrón que se va a llevar lo que yo me podría llevar ahorita y se llevaron y vas a la catedral de Toledo y ahí está una pinche copa como de 3 metros bien hermosa la madre de oro llevado de acá era un regalo para la chabelita católica es una historia tribal vean que programa dejan aquí llegan unos conquistadores con formas de vida que yo no conozco usurpan el poder y se llevan todo lo que pueden en el tiempo que tienen disponible aprovechan diferencias de clases hoy en América Latina como controlan los gobiernos a las poblaciones aprovechando y haciendo más grandes las diferencias entre clases metiéndonos el tema de el posh la pose lo fino generándonos diferencias entre no si tú tienes no tienes tú eres con qué te vistes a qué hueles dónde vives que la probi uy chido que allá las afueras y llegan los gobernantes usurpan los poderes si yo soy del pueblo si yo soy buen pedo si a toda madre los trepan y es como si se metieran a un supermercado y les dijeran oye toma este carrito todo lo que metes al carrito es tuyo te lo chingas es grapa cuánto tengo seis años pues órale caro infraestructura este bienes este bonos lo que sea caro y lo que importa no es lo que hacen por el país sino lo que se aprovechan del país y eso pasa en toda américa latina porque es una historia tribal es algo que ha pasado desde hace 500 años y solamente se reproduce porque el colectivo no toma conciencia porque aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla desde la historia de nuestros ancestros de dos o tres generaciones hasta 500 años vean a China llega Mao mete el tema del ateísmo hay el genocidio más grande que la humanidad ha conocido no fue el holocausto 6 millones de personas en la segunda guerra entre soldados judíos la chingada no tiene nada que ver con los 80 100 millones de chinos que se murieron unos años antes nada más que nosotros a los chinos nos valen madre porque no llega acá ese cuento acá llegan los cuentos europeos porque ellos son los conquistadores ellos son los que ganan y si nos llega el cuento de que hay pobrecitos judíos hay que darles su estado chinguen a su madre a los palestinos porque pobrecitos les dieron una putiza y entonces se mueren los chinos y hay una estrategia tribal en su población reproducirse como locos para reparar todas las muertes y empezar a producir todo el tiempo y China ve algo lo reproduce 10 veces más más barato y hoy en día uno de cada 6 seres humanos es chino y si le quieren enseñar el idioma del futuro a sus hijos no les enseñen inglés enseñenles mandarín porque ese es el próximo gigante que ya es gigante nada es que no ha dejado se ver son historias que se reproducen historias tribales vean Inglaterra Inglaterra la conquistaron todos llegaron que si los vikingos que si los romanos que si los no sé de dónde que si los galos que si los de ahí mismo que una tierra que fue conquistada era conquistada después de eso Inglaterra conquistó el puto mundo y vas al museo británico y encuentras pedazos arqueológicos de todas las pichas culturas del mundo fui aquí a Yaxilán a Chiapas entras a los templos y los templos donde hay unos huecos y dices oye ¿y aquí qué hay? y te dice el señor de ahí bueno aquí había una placa un bajorrelieve maya pero pues nadie sabe bien qué pasó con él y vas al museo británico y ahí está esa madre ahí está el biche bajorrelieve de Yaxilán Inglaterra conquistó al mundo entonces nosotros vamos repitiendo patrones desde hace cientos de años hace poquito vi esta foto en el Face y me parece un ejemplo claro de una historia tribal una persona declara ascendencia oriunda indígena en un lugar en donde él no nació él está en el metro ese es el metro de la Ciudad de México le toman esta foto y le preguntan oiga se pone la bandera por el partido porque era el mundial no dice es por el peje este cuate que nadie le enseñó cómo poder interactuar en una ciudad de 25 millones de personas este cuate que tal vez en su historia tribal en su historia transgeneracional él conoce trabajar en el campo él conoce una vida tranquila él conoce una vida pacífica y por seguir la influencia externa quien sabe de qué tipo lo forzan a vivir en esa ciudad que nada tiene que ver donde él nace qué esperanza es de adaptación de una vida en armonía y satisfactoria tiene alguien que no tiene los programas para estar en un mundo en el que él no nació en el que él no él no fue educado ahí qué esperanza tiene de poder cambiar su vida cuando no hay el software si yo no tengo el pinche powerpoint pues puedo agarrar el word e intentar hacer unas diapositivas pero va a ser un pedo porque no tengo el programa y este señor representa todo México en este momento los mexicanos no tenemos el programa para levantar este país que tiene el potencial mundial tenemos las mejores playas tenemos 130 millones de personas tenemos un chingo de tierra montón de climas y aquí estamos con el peor poder adquisitivo de prácticamente toda América hasta el peso boliviano te da para más y no por decir que Bolivia esté mal sino por decir que Bolivia lleva es un país mucho más chico tiene un chingo menos de gente tiene menos tierra acaba de salir unos pedotototes hace poquititito y su economía ahorita ya es más fuerte que México porque en México nunca nos hemos metido el programa seguimos viviendo en un mundo en el que pues vamos haciendo las cosas como se nos da entender y como se nos da entender es espera al conquistador por eso aquí en México no hay emprendedores ahorita empiezan a ver pero el que no emprende es el que está esperando al conquistador claro son los conquistadores y que estamos esperando al conquistador para pues hacer lo que dice el conquistador y teniéndolo todo nuestras universidades autónomas educan gente para ser talacha para ver para quien trabajas consíguete un papel para ver que nivel de culo vas a lamer y cuantas moronas te quieren dejar de su mesa nosotros no vamos a modificar ni nuestra vida ni las condiciones del lugar donde vivimos hasta que no cambiemos el juego interno la parte invisible me pasa su micrófono para acá ah dale Alejandro entonces las personas o los mexicanos que se van a Estados Unidos de inmigrantes están viviendo una historia tribal la inmigración es la base de la civilización actual la inmigración aquí en México la vemos pero inmigración hay desde toda África por Marruecos a Europa inmigración hay desde que Gengis Khan inventó los pinches mensajeros corriendo y el necesito huir de esta tierra porque ahí vienen los pinches mongoles y me van a dar toda la madre la inmigración es la base de toda interacción que genera nuevas culturas y le da el avance a la civilización la inmigración no es un fenómeno mexicano es un fenómeno milenario mundial la migración es lo que permite que una misma población acceda a recursos y a formas de vida que originalmente no podía si los si las pinches mariposas unas madres así unos pinches gusanos peludos re feos con alas bien chingonas migran tres cinco países de distancia hay un pinche pajarito bien pedorro re feo así color caca que viaja desde la patagonia hasta canadá si esas formas de vida tan simples tan puras migran que el ser humano no migre eso es lo más normal y natural y no es algo de méxico es algo global pero tú hablabas de un software entonces comentando con la señora estábamos hablándola a través de lo mismo y dice ella que porque los mexicanos van a Estados Unidos y no prosperan son esclavos de los colombianos o de los mismos latinos porque otras culturas tienen la capacidad de salir adelante entonces yo me refiero a eso por el software por las creencias si yo nunca me han dicho nunca me han enseñado a que en mi propio ambiente yo pueda encontrar formas de mejorar lo que yo creo que es calidad de vida entonces para mí va a ser imposible quedarme allí y tener opciones quedarme allí y levantar un pedazo de industria adquirir capital hacer mecanismos de negociación expander un emporio tú dejas a un colombiano en cualquier país y ese colombiano va a hacer negocio los he visto en Inglaterra los he visto aquí en México los he visto en Estados Unidos los he visto en Perú tú liberas un colombiano dale tres meses y va a tener su changarro tú liberas a un libanés puta un libanés libanés al rato te va a contratar ellos tienen un software que les dice que ellos pueden liderar un equipo para resolver una necesidad y adquirir un bien para ellos mismos aquí en México no tenemos ese software porque siempre hemos sido los conquistados siempre estamos esperando al que llega y decirnos H no H es para allá no tenemos un software que nos diga que yo puedo crear un valor propio así que tengo que pues conformarme con el valor que alguien más le sobra no hay el software no puedes diseñar una diapositiva en un programa que no tienes no puedes poner un negocio con una mente que no tienes pues era lo mismo lo que ya comentaron pero lo que sí es que el software de trabajo duro ese es el que tenemos el que la mayoría de gente tiene en Estados Unidos porque se caracteriza el trabajador mexicano o sea el mexicano como un buen trabajador en el campo o en cualquier parte es el software que se llama Chingale ajá sí y siempre el mexicano está trabajando para otras gentes haciéndoles todo el negocio para peruanos y para colombianos y esa es la cosa que yo muchas veces sí les he dicho pero si tú le estás haciendo todo el negocio a él cuál es la diferencia de que tú lo hagas para ti pero me dice no es que no me vayas le hablas en chino le hablas con un idioma que no maneja eso lo vamos a ver así que vamos a descansar en 15 regresamos y empezamos con el primer ejercicio vamos a tomar un descanso vamos a tener 5 minutos para anotar todas las frases que recordemos de la infancia frases que se dijeron en casa sobre dinero cuentas banco ahorro inversión trabajo frases que nos hayan impactado o repetido muchas veces frases típicas de papá ejercicio es apuntar todas las frases que se vengan a la mente poner dos figuras modelo de su infancia pueden ser mamá y papá o puede ser mamá y alguien más o papá y alguien más papá y abuelo o abuela y hacerse la pregunta cómo era el patrón de esas figuras en el dinero si ahorraban por qué ahorraban si trabajaban de qué trabajaban cuando ganaban dinero cómo se sentían en qué se lo gastaban tenían dinero o no tenían dinero analicen cómo se comportaban esas figuras modelo y pregúntense ustedes mismos qué situación ustedes han repetido o qué situación se parece a cómo ustedes manejan el dinero hoy tres eventos de impacto ella nos menciona oye la película de los pobres y los ricos vivió muchas veces en casa eventos de impacto relativos al dinero sabes que la vez que mi hermano ganó mucha lana y ya desde ahí ya no nos habla o la vez que mi papá se quedó pobre el trabajo se acabó o se acabó el proyecto y entonces en la casa híjole nos la pasamos de la patada y todos nos empezamos a enojar eventos de impacto cuando terminen eso van a tratar de acordarse de historias transgeneracionales que es eso personajes familiares dentro de su árbol que tuvieron un tema fuerte o importante con el dinero fueron muy ricos y se quedaron pobres fueron muy pobres y se hicieron ricos como se hicieron ricos como se quedaron pobres si recuerdan ustedes cuando la familia cuenta las historias a que edad pasó eso de ese ancestro historias locochonas con relación al dinero con que apunten dos o tres palabras claves no tienen que relatar toda la historia con que apunten dos o tres palabras clave y después háganse la pregunta ¿qué de esa historia pudiera estar yo repitiendo? ¿qué de esa historia yo veo reflejada en mi conducta o en mi patrón del dinero? la historia tribal ¿ustedes de dónde son? tal vez sean mexicanos y traten de ver qué de lo que pasa en México pasa en su casa de ustedes o ustedes son de otro país o tienen mamá papá o abuelos de otro país pregúntense ¿cómo es la situación financiera? ¿cómo es el patrón de la civilización de ese lugar? y busquen ¿qué de eso se repite en casa de ustedes? es nada más un ejercicio de memoria cuando pongo una palabra clave de cada cosa es un ejercicio de tomar conciencia de qué patrones repito ¿ok? esto es una búsqueda consciente es bastante incompleta al rato les voy a enseñar cómo es una búsqueda mucho más profunda pero con esta empezamos a hacer el ejercicio de la toma de conciencia entonces tenemos cinco minutos corre tiempo un ejercicio que nos da Gracias. Dos minutos. Gracias. 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 Este ejercicio no se acaba aquí, lo que no terminaron se va para la casa. Gracias. Pónganse cómodos, siéntense en una posición cómoda, vamos a hacer un ejercicio de introspección. Lo que tengan con ustedes, pónganlo en el escritorio. Bien, manos en los muslos, de preferencia a los propios. A la cuenta de tres, cerramos los ojos. Una, dos, tres. Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a explorar la información inconsciente de forma espontánea. Para contactar con el inconsciente, habremos de reducir las frecuencias cerebrales a un estado más amigable, donde el inconsciente pueda aflorar. Así que llevamos la concentración a la sensación del aire pasando a través de la nariz. Y sentimos como el cuerpo se alimenta de oxígeno por sí mismo. Y sin dirigir la respiración, simplemente observándola, sentimos como el cuerpo inhala y exhala. El aire pasa por la nariz, inundando el pecho. Es una sensación agradable, placentera. Sentimos el latido del corazón en el centro del pecho. Sentimos como lleva sangre a las vísceras. Y sentimos el palpitar del corazón alrededor del ombligo. El abdomen, el pecho se relajan suavemente. Sentimos la sangre yendo hacia los pies. Y palpita en los dedos, en las plantas. Los pies se sienten pesados, tranquilos, en reposo. La sangre viaja desde los brazos a las manos. Y sentimos que los dedos palpitan. Pareciera como si fuese un mismo dedo en muchos lugares a la vez. Las manos se sienten cálidas, se relajan, se sienten pesadas. Y permitimos que nuestro cuerpo descanse. En este momento, el inconsciente nos da información. A continuación, voy a mencionar una serie de palabras. Con un espacio intermedio entre cada una. Simplemente nuestro trabajo es observar. Vamos a observar qué produce en nuestra mente y nuestro cuerpo cada una de estas palabras. Vamos a poner mucha atención. Y vamos a observar. Si esta palabra que escuchamos nos trae alguna imagen, algún recuerdo, alguna frase, alguna persona. Y especialmente alguna sensación corporal. Observemos nuestras reacciones ante las siguientes palabras. Banco. Negocio. Cliente. Cuenta. Pago. Inversión. Ahorro. Empresa Capital Deuda Billete Renta Plata Impuesto Impuesto Dinero 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 Sentimos los dedos de los pies Les damos un ligero movimiento Sentimos los dedos de las manos Les damos un ligero movimiento Y nos estiramos hacia arriba como gatos y cuando estemos listos abrimos los ojos Aquello que se haya generado en ustedes Sea lo que sea Eso es lo que están atrayendo Esa información en su inconsciente que pudiera ser caótica pudiera ser no relacionada o Pudiera ser clara con respecto a que se trata es lo que su mente inconsciente está enfocando Y como es la mayor parte de su mente es lo que está llegando más a su vida Hoy Yo conozco Gente con Gente con 30 años de estudios Dos maestrías Un doctorado Y están jodidos Viviendo en casa de papá o mamá Con hijos que no pueden mantener Yo conozco personas que llevan Yo conozco personas que llevan 40 años en un rubro 30 años de vendedores 15 años En el negocio del arte 25 años siendo contadores Jodidos Sin un clavo Conozco personas brillantes Personas con unos talentos tremendos En Querétaro conozco pintores, músicos, actores Conozco gente que sabe de agronomía Conozco gente que tiene una chispa y un carisma espectacular Jodidos Conozco Conozco gente que tiene unos papis Que les pueden poner el negocio que ellos quieran Unos contactos en el gobierno Unos contactos en Capitalistas Inversionistas Y hoy están Jodidos Porque no importa Cuanto tengamos de la fuera Si nosotros No tenemos el programa No tenemos el chip Nada de eso Nos garantiza absolutamente nada Porque también conozco terapeutas Con 40 papeles De diplomas en su pared Y no tienen ningún resultado Con sus pacientes No hay nada Que de la fuera Me pueda garantizar que yo voy a lograr algo Si aquí en el adentro No hay la plataforma para que esto suceda Así que que vamos a hacer Primero que nada Vamos a rastrear Qué programas están en la mente inconsciente Qué programas están dirigiendo Nuestra atención, percepción, atenciones, estrategias, etc. Vamos a tablar dos búsquedas Primero es una búsqueda consciente Ahorita ya hicimos un previo Estamos buscando lo que hay detrás de ciertas creencias Figuras, improntas Pero ahorita vamos a hacer una búsqueda consciente Qué es lo que yo creo con respecto al negocio El dinero, la inversión, la empresa, las deudas El trabajo Y después les voy a enseñar Cómo buscar supraconscientemente esas creencias Qué es supraconscientemente Es conectar con una capa de su mente Que lo sabe todo de ustedes Y ahí están registradas todas las creencias del subconsciente Y vamos a utilizar esa capa de la mente Para buscar qué programas hay Además de los que logramos descubrir así nada más con nuestra pura memoria Ya identificando creencias con la mente consciente Y con la mente supraconsciente Vamos a ver cómo esas creencias Han estado generando patrones en nuestra vida Vamos a hacer un ejercicio Toma de conciencia Para darnos una explicación De por qué hay ventanas que no se abren O puertas que se cierran rápido O personas que son las indicadas y no llegan O personas que son las menos indicadas y ahí están plantadas Ya que tenemos una toma de conciencia Ya que sabemos que hay que reprogramar Vamos a reprogramarlas ¿Cómo se reprograma una creencia? Desplazándola O sea que Para Que ese basurero sea una maceta bien chingona Primero tenemos que sacar la basura Y ese basurero va a ser un macetón Perfecto Hasta marihuana pueden plantear ahí Entonces vamos a reprogramar Después de eso Vamos a ver qué programas Tiene la gente Con éxito financiero Esos programas Vamos a intentar llevarlos a la vida cotidiana Y si alguno de esos programas Lo ven como que no La neta está cabrón aplicarlo Ser coherente con eso Está bien difícil Entonces tienen una herramienta Para meterlo a huevo Entonces si no es por las buenas Por las malas Esta nueva programación Estas nuevas estrategias Que le vamos a copiar A la gente que tiene Lo que necesita Para sentirse liberada Del tema de dinero Nos va a llevar a nuevos hábitos Y son esos nuevos hábitos Los que los van a hacer ricos a ustedes Entonces hoy Aprendemos la mecánica Pero vamos a necesitar un mes No nomás para el tema de las creencias Hoy vamos a hacer un ejercicio Donde tal vez reprogramemos una o dos ¿Cuántas van a tener? ¿Quién sabe? Pero si vinieron al curso de Cómo ganar más dinero Se me hace que tienen unas cuantas Porque si no estarían en Bora Bora O si no estarían Gastándoselos en una pendejada Pero aquí estamos Así que si aquí estamos Debemos de recordar cuando menos Uno que otro fracaso financiero Entonces Si Espérame tantito ¿Le pasan un micro? Dale Quería preguntarte ¿Cuál es la diferencia Entre la mente inconsciente Y supra? El inconsciente Son todas las capas Que no vemos El inconsciente Es la forma de decirle A todo eso que está oscuro En la mente Pero ese inconsciente Tiene varias capas Una mente Preconsciente Que son Reacciones instintivas Una mente subliminal Que en este momento Está detectando En tu caso Presión atmosférica Altura sobre el nivel del mar Nivel de oxígeno alrededor de ti Tu frecuencia cardíaca El campo magnético de los demás La sensación De tu blusa En tu espalda Pero hasta el momento En que no Alumbramos esas señales Han estado de forma subliminal A muchos ya se nos olvidó Que se escucha el ruidero Del pinche aire acondicionado ¿Quién si sabe? La mente subliminal Después está la mente subconsciente Que es La casa de las creencias Y a todo eso se le llama El inconsciente Y hay una capa mental Que es El supraconsciente Que es El origen La fuente de la mente completa Ahí en el supraconsciente Es nuestra conexión cósmica Con prácticamente Todo el universo Y si yo estoy conectado Con todo el universo de afuera Pues mucho más Voy a estar conectado Con el universo de adentro Entonces vamos a conectar Con esa capa Para rastrear En las capas inconscientes Que creencias Necesito desplazar La búsqueda consciente Va a requerir dos cosas Que identifique Que impresiones Yo ya logro A ver en mi vida Que improntas Yo ya traigo conmigo Esto ya más o menos Vimos como se hace Es un ejercicio de memoria Y vamos a hacer El siguiente paso Que es Identificar nuestras justificaciones ¿Qué es eso? Les voy a contar un poco De mi historia personal Yo empecé a dar terapia Cuando tenía 19 años Yo tenía un paciente Dos a la semana ¿No? Y yo cobraba 100 pesos 100 pesos Mi consulta ¿Qué hacía? Poner imanes Piñal, piñal, piñal Llegaban las personas Unos tenían buenos resultados Otros más o menos Otros casi ninguno Pero pues yo estaba Empezando Y bueno Después de unos meses De dar terapia Llega una chica Bien simpática Y en un gran Alarde de profesionalismo Nos dimos unos fajes Y empezamos a andar Me dice Yo estaba en el DF En ese momento Me dice Yo quiero irme de A De Ciudad de México Quiero irme a otra ciudad Y quisiera poner una escuela Para niños con autismo Y síndrome de Down Y bueno pues ¿Por qué no? Nos vamos tú y yo Y tú ahí pones tu consultorio Y a los niños que tengan ahí Una situación Pues ella es especialista En la educación temprana Yo le hago Las cosas que yo sé Y tú le haces pues Pues eso ¿Qué haces? ¿Qué dices que haces? ¿Va? Le digo ¿Qué se te antoja? Coger Me dice No pero de Ciudad Ah sí Me dice Tengo dos opciones Aguascalientes y Querétaro Le digo Oye en Querétaro Yo conozco muy bien Yo vengo de allá Llevo un chingo de años ahí Viviendo Este Entonces Tengo allá contactos Conozco cómo funciona la ciudad Sea donde podríamos ir Y mi mente inconsciente decía Ahí están mis cuates ¿Vean? Y el que me vende la mota Ahí está Me dice Bueno pues entonces vámonos a Querétaro Fuimos a Querétaro Pusimos la escuela Ella tenía ahí un capital Que invirtió para poner eso Me dice Oye Necesitas cobrar más Por tus terapias ¿Por qué? Le digo Pues porque Oye Mira la casa nos cuesta 7 mil pesos Los costos La chica que vamos a contratar Para que esté en el teléfono Necesito dos ayudantes De puricultura Y de no sé qué Para no sé cuál Y entonces Pues necesitamos tanta lana Y si ahorita Tenemos tantos alumnitos No, no alcanza Entonces necesitamos que Por lo menos des tantas terapias Así Y de a tanto No, espérate digo Yo no doy terapia Por el dinero Y sé que es para Encontrarte Pacientas Y llevártelas a otra ciudad No, no, no Le digo Es un servicio que yo hago Ah, muy bien Pues ahora Hazme un servicio a mi cabrón Y ayúdame A mantener este pedo Ok, ok Pero No, cómo va a subir El costo de la terapia A lo mejor hacemos más publicidad Me dice A ver, si tú te llenas Toda la agenda Trabajas todo el día Dado en terapia Con un chingo de pacientes Aún así Con lo que cobras Está cabrón Nada más cobra más Y ya No necesitamos que tengas Un chingo más de gente Nada más que les cobres más No, es que Es que Es que cómo va a cobrar más La gente no tiene dinero La gente no tiene dinero Pendejo Ayer fuimos a chupar Tú chupas bastante Yo no tanto ¿Cuánto nos habremos gastado? Pues no sé Como 800 pesos ¿Cuánta gente Había en ese pinche barro? No sé 60 80 100 personas 100 personas De esas 100 personas ¿Cuántos tendrán un tema de salud? Pues casi todos seguramente Y estaba medio gacho Seguramente Son unas venerias Un chingo Y si ahí estaban gastando Esos 800 pesos Para Unas chelas Y un pomo ¿Tú crees que no tienen dinero Para arreglarse Los granos que le salen en el rabo? ¿Tú crees que no tienen dinero Para la pinche migraña Y la hemorragia De no sé dónde? Bueno Y la verdad es que yo creía Que la gente no tiene dinero Porque el que no tiene dinero Era yo Y entonces uno proyecta en los demás Lo que uno cree y piensa de sí mismo Y yo En esas edades Un pinche peso Y yo no le dedicaba a mi salud Gastar más de 100 pesos En ir con el terapeuta listico Y decía no La gente va a decir no Pues no tengo otros gastos ¿Qué otros gastos tienes Que la pinche sangre Que sale del hocico? ¿Qué otros gastos Que no ves bien? ¿Qué otros gastos Que comes cualquier cosa Y se titla la pinche panza? Esos gastos prioritarios Bueno ¿Cuánto cobramos? Le digo Pues el doble ¿Cómo el doble? No mames Mínimo 200 pinches pesos Cabrón Bueno pues Pero los pacientes Que ya les cobro 100 Déjamelos a mi Es más Tanto Cuscus te a cobrarles Tú no los cobres Les dices pase con la chica debajo Y yo los desplumo Me daba así Como que Pobrecitos Van a pagar 100 pesos más Por quitarse La sangre de la boca Bueno Pues subo a 200 La terapia ¿Y qué creen que pasó Con mi número de pacientes? Literalmente se duplicó Literalmente Hasta el año pasado Que yo daba terapia Yo el año pasado Yo cobraba Mil pesos por mi terapia Era una terapia muy diferente A la que ya se hace 10 años La entrada duraba el doble de tiempo Tenía 20 herramientas más Tenía Mejores resultados Y tenía Muchísima más experiencia Y así cobrando 10 veces más De como yo empecé Yo tenía 7 meses de lista de espera En la agenda La gente se peleaba Por las terapias Pese a que en mi lógica O en mi creencia Era No, pero es que no tiene dinero Es que la chinga Entonces Vamos a buscar Las creencias ¿Cuál era mi creencia en ese momento? La gente no tiene dinero La gente no tiene dinero Yo estaba destinado al fracaso financiero Esta chica en ese momento Nos echó adelante Nos sacó adelante ¿Cómo? Ayudando a desapendejarme Y si no hubiera hecho eso ella Esa escuelita hubiera durado dos meses Y así Y hoy en día Ella sigue con la escuelita Y ya Tiene gente que se encarga de eso Y ella hace lo que quiere De repente va de vez en cuando A tener casos complicados Y ya Y entonces Estábamos destinados al fracaso financiero Con el patrón conductual Con el que yo Me iba dirigiendo Entonces Paso uno ¿Qué me digo a mí mismo? Para justificar Mis fracasos financieros Un fracaso financiero es Cada vez que no te alcanza Para lo que quieres Eso es un fracaso financiero Desde no me alcanza Para mandar al chamaco A la gran escuela Que a mí me gustaría Hasta no me alcanza Para cambiar el coche Que ya Hasta el no me alcanza Para el pinche curso Del pinche labín Que ya es recarero Cualquier cosa Para lo que no te alcanza Eso es un fracaso financiero Independientemente De que sea eso Si es prioritario o no Ese es otro pedo Si no te alcanza Es un fracaso Entonces Siempre que hay un fracaso Nos justificamos con algo Ay no me alcanzó Porque Es que ahorita No era el momento Ay que pinche metafísico Me saliste Es que Seguro Mira Es que ahorita No he tenido el tiempo Para echar ese negocio a andar No he tenido tiempo Es que Las condiciones No son las adecuadas Las condiciones Es que si yo hubiera tenido una carrera Otra cosa sería Si yo hubiera estudiado Cada vez que la cagamos La mente Como una forma De autoprotección Y no aventarnos De un pinche edificio Diciendo Soy un perdedor La mente dice Algo que justifica ese fracaso Y esa justificación Es el reflejo De la creencia negativa Que de entrada causó Ese pinche fracaso Entonces Vamos a hacer un recuento De nuestros fracasos financieros Por lo menos Los tres fracasos Más grandes de mi vida Un negocio Que no pude montar Una casa Que como no la pude pagarme La quitaron Una operación Que no se pudo hacer a tiempo Porque no estaba La lana Y la persona sufrió más O hasta se murió Y por lo menos Los tres Más grandes fracasos De este último año Tal vez no son tan grandes Como los fracasos De tu vida Pero en este año ¿Cuáles han sido las tres cosas Para las cuales No te alcanzó? Unas vacaciones Un aparato Que querías comprar Un coche Que querías renovar Una remodelación De la casa Que querías hacer Los tres más grandes de la vida Y los tres De este año Vamos a buscar Cuáles son esos fracasos Y los vamos a apuntar Pregunta Alejandro Un fracaso financiero Es por ejemplo Que tú Hiciste todo Para poner un negocio Pero Tu mamá Bueno, fue un caso mío Mi mamá Ahí va la creencia negativa Sí Me bloqueó O sea Hizo todo Para que ese negocio No se diera Hablo con el inversionista ¿El negocio no prosperó? Si no Eso es un fracaso financiero Pero es un fracaso financiero Aunque Yo haya hecho todo Pero mi mamá no ¿Lo bloqueó? Escuchan Me huele a creencia negativa ¿Lo escuchan? Pero ahí es Tu mamá El negocio no funcionó Es un reflejo de ti misma El hecho De que tú creas Que tu mamá Fue parte del bloqueo No nos habla de tu mamá Habla de la creencia Que sostiene Ese fracaso financiero Y esa creencia Se basa en Necesito La aprobación El apoyo O la determinación De otras personas Para prosperar Yo mismo Y esa es posiblemente Una de las creencias Que hizo que ese negocio No saliera adelante Y si ese negocio No llegó al máximo Como tú Lo habías proyectado Eso Es un fracaso financiero No lo sé No lo sé Esa yo ahorita Le dije ejemplo Esa tú la vas a tener Que introyectar Y lo introyectar Es de la siguiente manera Si tú Crees Que por intervención De tu mamá El negocio no prosperó Entonces Debes de sostenerse En alguna creencia Las que a mí se me ocurren Sin conocer Perfectamente el caso Sin conocer De qué era el negocio De qué forma lo bloqueó Tu mamá Eso lo sabes perfectamente tú A mí me suena Que la creencia es Necesito Que alguien Me apoye Permita De permiso Ayude Para echar a andar mis ideas O para echar a andar mis negocios O para permitirme ser próspera La creencia negativa En la que se sustenta Es que Alguien es responsable De tu vida financiera Ok Tú Estás más Compenetrada con eso Porque tú sabes perfectamente Qué pasó Entonces Tú has memoria De qué forma bloqueó tu mamá Dentro de tu percepción De qué era el negocio Cómo hubiera podido ser Sin que tu mamá metiera la cuchara Y ahí van a salir más frases Es que esto Es que el otro Esas son las creencias negativas Vamos a hacer un ejemplo ¿Qué me digo a mí mismo? Es que mi mamá bloqueó Ahí vamos a identificar la frase La frase sería Mi mamá bloqueó el negocio Esa frase ¿Cómo podríamos transformarla a una creencia? ¿En qué se sustenta? Se sustenta en que depende De tu mamá El éxito de tu negocio Y tu mamá es un alguien Entonces Mi prosperidad Depende de alguien El éxito de mis negocios Depende de alguien Necesito Que me dejen el paso libre Para prosperar O necesito Que me apoyen O me den permiso Para prosperar Entonces en base a la frase Con la que justificamos el fracaso Esa frase En algo se sustenta A veces la frase Directamente es la creencia ¿Cuál es tu fracaso financiero? Es que no monté un negocio Que tenía en la mente Y luego ya lo vi Que alguien más lo puso Y ya ¿Por qué no lo pusiste? Pues es que no tenía tiempo ¿Cuál es la creencia negativa? No tengo tiempo Para echar a andar mis ideas Y además del tiempo Bueno pues es que Pues yo no tenía tiempo Pero Pero también en ese momento Ay Es que yo no estaba listo ¿Cuál es la creencia negativa? No estoy listo Para montar mis ideas No estoy listo Para ser exitoso No estoy listo Para ver Manifestados mis deseos Entonces Identificamos la frase Con la que justificamos Esa frase a veces Es directamente La creencia negativa O vemos En que se sostiene En un evento Una emoción Una sensación Oye ¿Por qué no echaste a andar al negocio? Ay es que La verdad Me daba miedo De que no saliera Y pues ya le invertí Toda la lana Y se pierde Me daba miedo De perder el dinero Entonces No pusiste el negocio Porque te daba miedo Perder el dinero Sí ¿Cuál es la creencia negativa? No confío En el éxito De mi idea ¿Cuál era tu idea? Pues mira Es que yo quería vender Una máquina De jugos Pero es una máquina De jugos Para una cosa Que se llama Wheatgrass Y entonces El Wheatgrass Aquí en México Casi no lo conoce Entonces pues Te voy a poner el dinero Porque ¿Quién conoce el Wheatgrass? ¿Cuál es la creencia negativa? El mercado No está listo Para mi producto Mi idea No es exitosa ¿Por qué no pusiste el negocio? No lo pusiste El dinero Al final de cuentas Ya se te fue De todos modos Porque tu creencia Era que El mercado No estaba listo Para tu producto Nadie me va a comprar Es la creencia negativa Tengo O Desconfío Del éxito De mi idea Es la creencia negativa Y es lo que tenemos Que desplazar Entonces Vemos con qué frase Justificamos el fracaso A veces esa frase Directamente es la creencia negativa O a veces tenemos que preguntar ¿En qué se sustenta? Hay un evento Hay una sensación Que me da Una emoción Que estoy viviendo Y ya que identifico La frase directa No tengo tiempo Para echar a andar Mis ideas No confío En el éxito De mis negocios No creo Que mi mercado Este listo Para mi producto Ya que encontramos La creencia negativa Vamos a crear Una creencia Antítesis ¿Cómo se quitan Las creencias? Desplazándolas Y si yo digo Pues es que Mi creencia negativa Es que yo no tengo tiempo Para echar a andar Mis ideas ¿Cuál es la creencia positiva? Tengo el tiempo Del mundo Para mis negocios Mis negocios Son prioritarios En mi agenda Es que El mercado No está listo Para mi producto Confío En el éxito De mi idea El mundo Acepta El servicio Que yo ofrezco Aprendo A crear La necesidad De mi producto Es muy fácil Vender el producto Que tengo en mente Es muy fácil Es muy fácil Vender El día que ustedes Instalen la creencia Mis ingresos Aumentan Constantemente Literalmente De quien sabe Donde El dinero Va a empezar A producirse Cuando instalen La creencia Todo el tiempo Se me ocurren Nuevas ideas Para ganar dinero Hasta dormido Vas a hacer empresa Cuando instalen La creencia Tengo la disposición Para echar a andar Mis ideas Van a ejecutar Todos sus planes Entonces En base A la creencia Que descubrimos Vamos a poner Una creencia Antítesis La vamos a diseñar Para una creencia Negativa Puede haber Hasta tres frases Diferentes Una Literalmente Si lo que creo Es que no Pues nada más Le cambio A que sí Pero es mejor Cuando le ponemos Un contexto Dos o tres frases Para cada creencia Negativa Para que por donde sea Se desplace Ya que diseñamos Estas creencias Ahorita les voy a enseñar A programarlas En el ser ¿Me pasan Un micrófono Para Marla? Ah Échale Maestro Y como Yo por ejemplo Tuve un negocio Fue muy exitoso Abrí segunda sucursal Y con un pretexto Bien tonto Cerré las dos ¿Cuál es la justificación? No sé No la encuentro Vamos a ver ¿Miedo? ¿Miedo? El negocio funcionó Cerró Y no lo volviste Echar a andar Ok Vamos a preguntar ¿Qué mantiene Esa postura De no echarla a andar? En ese momento Tal vez no sepas La razón Pero si sabes ¿Qué sentiste? Sentiste Una desconfianza Una flojera Una apatía Un desinterés Entonces Esa emoción Esa postura emocional La vamos a desplazar Esa postura emocional Es Me da miedo Volver a echar el negocio Desconfío Del éxito De esta idea No siento interés Por volver a intentarlo ¿Cuál será la clase negativa? Me emociona Echar a andar De nuevo esta idea Me resulta Muy agradable Saber que este negocio Ya funciona Ok ¿Tocayo? Cuando pones un negocio Con socios O en equipo ¿Qué tanto influyen Las creencias negativas Del equipo? Por así decirlo ¿No todos van a tener Las mismas creencias O a lo mejor sí? ¿Cómo influye eso? Al hacer una sociedad Por supuesto Que si somos Tres socios En este pastel Bueno Pues hay un 66% De creencias Que van a afectar El negocio Pero la pregunta clave es ¿Por qué atraje yo A ese tipo de socios? Al final de cuentas La forma en la que ellos son Responde a algo En lo que yo Soy Si yo tengo una creencia En donde Ganar dinero Es muy complicado Voy a atraer socios Que de alguna manera Confirmen esa creencia Y hagan que ese negocio Sea complicado Llevarlo a cabo Y si yo creo Que hacer negocios Es divertido Voy a atraer socios Con los que van a ser Hasta mis cuates Y nos pasamos de poca madre Porque hacer negocios Es divertido Entonces Claro Que los socios Van a afectar Por supuesto Que el negocio De ahí viene la frase Que a veces funciona Como una creencia negativa Que dice El mejor socio Es el que no se tiene Entonces Los socios Por supuesto Que van a afectar Las creencias Pero ellos responden A una creencia en mí Que los atrae Directamente Entonces más bien Sería como dices Trabajar internamente Para que traiga Los socios Que ayuden A crecer El negocio Si Hipotéticamente Uno de los fracasos Financieros Que quisieras trabajar Es Hay un negocio Que no está funcionando Porque los socios No están en el mismo canal Que yo O porque no nos ponemos De acuerdo O porque quieren cosas Que no funcionan ¿Qué más tiene esta postura? Pues ver que el negocio No está funcionando Porque los pinches socios Están ahí Mame y mame Entonces ¿Cuál sería la creencia Positiva Que va a desplazar esa? Aprendo A trabajar con mis socios Para el éxito De nuestro negocio Atraigo A los socios Perfectos Para que mi negocio Funcione Aprendo a ver Lo que mis socios Necesitan Para estar En mi canal De éxito Mis negocios Prosperan Junto con mis socios Mis socios Son prósperos Agradables Y conectados Intelectualmente Conmigo Atraigo personas Como yo Serían las creencias Positivas Que necesitamos instalar ¿Ok? Marla ¿Tenías pregunta? Espérame tantito Por supuesto ¿Socio o no socio? Por supuesto Tu equipo Eres tú Tu equipo Eres tú Y si tú De repente Eres flojo Vas a atraer Empleados flojos Y si tú De repente Eres bien disperso Vas a atraer Este Un equipo De trabajo Disperso Y si tú De repente Lo que tú eres Atraes Entonces Si tú Notas Defectos En el equipo De trabajo La pregunta No es La madre ¿Dónde consigo Unos buenos? La pregunta Es ¿Qué tengo Que cambiar Yo? Para atraer Lo que yo Necesito Entonces Para atraer Lo que yo necesito Primero necesito Serlo yo Y entonces Lo traes ¿Barlita? ¿Cómo cambias La creencia Cuando la creencia Es que no te gusta Nada? Por ejemplo Pongo un negocio Lo pongo Porque después De cinco años De estar pensando ¿Qué negocio Pongo que me guste? No encontré Algo que me guste ¿No? O sea Algo a lo que yo Realmente quiera Como dedicarme Los siguientes Cinco años De mi negocio Por poner un tiempo Entonces Me animo Y pongo un negocio Y al final Lo decreto Está precioso Todo sale Como se ve Pero yo no me siento A gusto En esa actividad ¿No? Entonces vuelve A ser un fracaso Financiero Porque al final Estoy perdiendo dinero Yo no quisiera Seguir perdiendo dinero En probar A ver Donde me siento A gusto La creencia es Ajá Todo el tiempo Descubro Nuevas formas De hacer dinero Que me hacen Sentir satisfecha En todos los aspectos Las ideas De negocio Que me divierten Me hacen próspera Y me hacen crecer Como ser humano Me llegan Todo el tiempo Es la creencia Que habríamos Que instalar Tú instalas esa Y si hay unas Negativas Que era lo que Atraían Ese tipo de negocios Esta nueva Independientemente De cuáles sean Esas negativas Las va a ir desplazando Duda por acá Alvarito Le pasas A esta chica Ah Échala Y cela Oye Alejandro Y cuando ya tienes Una empresa Y lo que detectas Bueno No alcanzo a ver La creencia Que tengo En cuestión De hacerlo crecer Sí De expandirte Porque mi creencia Es No Es que las macroempresas No me dejan crecer O sea No me permiten No puedo llegar A ese nivel En este momento Ya viste la creencia Negativa Las macroempresas No me dejan crecer No soy competencia Para organizaciones Más grandes Mi negocio Es demasiado Pequeño Para sobresalir No hay forma De competir Con grandes empresas Esa es la creencia Negativa ¿Cuál sería La creencia positiva? Que puedo competir Mi negocio Es exitoso Competitivo Y aprovecha Su tamaño Para prosperar Mi negocio Es próspero Independientemente De su tamaño Mi negocio Tiene la misma calidad Que una empresa grande Mi negocio Aprende a crecer Independientemente De la competencia Serían las que Necesitamos que estar Para que se desplace La anterior ¿Ok? Vamos a empezar El ejercicio Vamos a tener Ah Última pregunta Por acá Échale Alex Este Yo tiento atraer Gente que me debe Y eso me da inseguridad Por ejemplo Atrae gente que te que Que me debe Que te debe Empecé con un Negocio así Chiquito de plata Como para ir empezando Pero a las personas Que les iba dejando Que parecían de confianza O sea Terminan debiéndome Y no me pagan Y al final Como que hasta Se te vuelven Enemigos Entonces ya por la paz Pues ya hay que quede En otra ocasión Para abrir una boutique De tienda Americana De ropa de marca Quise hacer una inversión Pero traté de hacer Una compra segura Porque como era por internet Invertí Veinte mil pesos Dijimos Algo pequeño Para empezar Para ver si funciona Y como está La calidad de las cosas Y me estafaron Entonces Me da miedo Ya a estas alturas Como que emprender algo Porque siempre atraigo Ese tipo de personas Y digamos Yo soy una persona Tanto yo como mi esposo De que si debemos dinero Siempre estamos No, primero hay que pagar esto Y todo el tiempo Con el compromiso No, el pensar Es impensable Si quiera deber el dinero Porque es algo que Lo hemos experimentado En carne propia Y no nos gusta La creencia Hay varias cosas Que seguramente Están instaladas Para atraer a esas personas Desde historias personales Desde Podemos Nos metiéndonos Hasta pinches lazos Karmáticos Pero una creencia positiva Que nos va a ayudar A desplazar eso Sería Siempre Sé Con quien asociarme Todo el tiempo Intuyo Y conozco Que personas Van a ser productivas Para mis finanzas Siempre Siempre Hacer negocios Con gente Honesta Aprendo A elegir Correctamente A mis socios Esas creencias Nos van a ayudar A desplazar Pueden haber Muchas cosas Desde una creencia De No merezco Ahorita Les voy a enseñar A rastrear Cosas más específicas Como para casos Así Pero Esa es la búsqueda Supraconsciente Ahorita Primero Vamos a un ejercicio Consciente ¿Les parece? Última pregunta Por acá Ahorita te lo pasan De aquel lado Échan ¿Puedo mezclar Varias De estas creencias En una sola frase? O sea Depende Sí porque ¿Cómo voy a hacer Que se vaya a hacer Una mezcolanza? Sí hay A veces Una frase Que desplaza Varias Pero no hay Que ser Excesivamente Abreviador Porque va a resultar Inefectiva La frase Entonces Cuando haya Problemáticas específicas Van a requerir Su creencia Específica Si hay cosas Un poco generales Pueden tener Una creencia Para dos o tres Cosas generales Pero por eso Les decía Para cada cosa Hay dos o tres frases O sea No es nada más una Sino dos o tres frases Que contextualizan Varias posibilidades Que vamos a decir Desplazan Muchas otras Entonces Si pudieras abreviar Pero nomás No te pases ¿Ok? Vamos a comenzar Vamos a tener Diez minutos Para este ejercicio Quiero que primero Contabilicen Los Ah sí Que contabilicen Los tres fracasos Financieros más grandes De su vida Y los tres más grandes De este año Que acaba de pasar Ya que los contabilicen Recuerden ¿Qué dijeron En su mente Para explicarse Ese fracaso? Si esa explicación En sí misma Ya es una creencia Negativa Perfecto Le diseñan Su creencia positiva Que la desplaza O si esa justificación No es una frase Como tal Pregúntense ¿Qué la sostiene? Y en ese ¿Qué la sostiene? Ahí van a descubrir La frase Y entonces Ya que tengan La frase negativa Crean la frase positiva Porque después De este ejercicio Vamos a aprender A desplazar creencias ¿Ok? ¿Dudas de cómo hacerlo? Diez minutos Corre tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!